Esta red, que costó mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, es la que nuclea a todos los ensayos de larga duración que hay en INTA en todo el país. Desde Salta más al norte, hasta Bariloche más al sur, y desde Balcarce hacia el este, hasta La Rioja al oeste. Nuclea 70 ensayos de larga duración o experimentos de larga duración en distintas unidades de INTA, tanto en experimentales como en agencias. Fue el esfuerzo y la necesidad de sentir que los ensayos aislados no tenían tanta fuerza o no se veía tanto el valor que tienen como dentro de una red donde podemos trabajar todos juntos, donde lo que hacemos es generar espacios de discusión, de ponernos de acuerdo en metodología, de mirar los objetivos, de ver si necesitamos rediseños, es un complemento continuo, la red en sí. Generar conocimiento significa generarlo sobre alguna base sólida, científica, certera, y estos ensayos brindan todo eso justamente. Y el valor hacia el público es que estos ensayos miden procesos sobre todo. Lo que se busca es hacernos preguntas que van más allá de una campaña agrícola o que van más allá de un ciclo agrícola. Lo que nos preguntamos es qué va a pasar en el tiempo con ciertas prácticas que hacemos hoy. Todo lo que sea de suelo o de ambiente sabemos que son procesos muy lentos y que necesitas tiempo sí o sí para que se expresen. Y únicamente a través de estos ensayos eso se puede lograr. ¡Gracias!